desde marchena sevilla andalucía en el vídeo de hoy vamos a ver una incubadora que funciona a gas pero antes de eso quiero dejarte aquí arriba el enlace del vídeo en nuestro canal incubación 100% donde hemos realizado el sorteo de una incubadora para nueve huevos de capacidad estate atento porque este sorteo ya está hecho pero vamos a seguir sorteando termostatos resistencias ventiladores y accesorios para fabricar tu propia incubadora casera dicho eso hace poco un compañero de nuestro canal pues compartió con nosotros el vídeo de una incubadora que tiene funciona a gas y que va muy bien para lugares donde los cortes de luz son frecuentes tienen muchos años pero nos explicó paso a paso su funcionamiento lo hemos visto interesante y queremos compartirlo aquí en nuestro canal con todos vosotros hola antonio buenas tardes noche por acá de argentina te quiero mostrar mi incubadora te voy a hacer vídeos cortos si no se te hace tan pesado para descargarlo yo soy medio fanático del gas por el tema de que aquí son muy frecuentes los cortes de energía este quemador lo realice yo lo hice yo tiene su válvula de seguridad por si se apagase ahí tiene la termocupla bueno este era el cono de fábrica del quemador a kerosene tenía esa mica para hacerse la ovoscopía y bueno va colocado acá en su sitio que es la caldera ahí te hago otro vídeo si no hace tan largo como te decía antonio perdón me había llegado un mensaje esa es la candela tiene un circuito de caño interno de la incubadora este es el termostato digamos cuando esto se levanta el fuego digamos el aire caliente pasa derecho no calienta cuando esto tapa está obligado a envolver digamos aquí entre medio y calienta lo que es el agua circula por termosifón tiene un tacho para que siempre se mantenga con agua y de aquí se regula este tornillo se regula este el termostato digamos desenroscando calienta más si uno enrosca digamos adelanta a levantar la tapa tiene unos contrapesos acá para que sea super livianito comentó antonio que este la bandeja de volteo digamos corren el rejillo de abajo y hace girar los huevos mediante estas alambres y en el día 18 se saca la la tapa está entonces dice que los los pollitos vienen acá a la nacedora que estaba muy oxidado del tejido igual que tengo que reparar es un poco la él este el termostato que va adentro tiene éter cuando con el éter permite que hirve a poca temperatura se hincha y es el que empuja con una alambre a caer al termostato ya habéis visto parece mentira los años que tiene y ahí está esta incubadora cuyo funcionamiento es a gas una buena solución para incubadoras donde sea necesario este tipo de calentamiento digamos así por los cortes frecuentes de electricidad hemos querido compartirla con vosotros a forma de curiosidad aunque no creáis hay muchos de vosotros que aún a día de hoy preguntáis por este tipo de incubación por hoy nada más seguiremos adelante contándote más cosas si quieres acompañarnos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras un saludo a todos las tres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.